Vamos a mirar por allá, si, no va a quedar desaparecidos Vamos a mirar algo más, enseguida, esto se llama La Piedrecita La bailamos bien, es un tema más, avanzamos, dice Sigue, 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 sigue Por arriba corre el agua y por debajo, Piedrecita Por arriba corre el agua y por debajo, Piedrecita Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita Yo tengo una florecita que siempre está reluciendo Yo tengo una florecita que siempre está reluciendo Cuando ella me necesita, yo la riego permanente Cuando ella me necesita, yo la riego permanente Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente Cuando le hago la visita, yo esté en la puerta esperando Cuando le hago la visita, yo esté en la puerta esperando Me tira una piedrecita y luego esconde la mano Me tira una piedrecita y luego esconde la mano Y jugando terminamos con besitos, Picarita Jugando terminamos con besitos, Picarita Por arriba corre el agua y por debajo, Piedrecita Por arriba corre el agua y por debajo, Piedrecita Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita